Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo ciclo aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja y seguramente para la mayoría de ustedes este es el primer semestre en esta universidad. Están iniciando su aventura aquí del conocimiento, del aprendizaje en pos de un objetivo común pero con motivaciones distintas en el caso de cada uno de ustedes. Así que quiero darles una muy calurosa bienvenida a este componente, esta materia que es Introducción a la Comunicación que precisamente pretende eso, que ustedes entren a este mundo, a este apasionante, complejo mundo de la comunicación para tratar de a través del análisis, de la reflexión, de los conceptos, de las teorías, comprender y entender todo lo que está relacionado con la comunicación, todos los elementos que conforman este fenómeno y cómo se van interrelacionando en la vida actual. La idea no es quedarse en la teoría, en los conceptos, sino que éstos sean el fundamento para poder comprender por qué suceden las cosas, cómo se está comunicando, qué relaciones de poder, qué relaciones de negociación hay entre los diferentes actores que estamos participando en la comunicación. Así que, bienvenidos nuevamente y quiero en este primer micro vídeo nada más presentarles un panorama, un pantallazo de lo que vamos a ver a lo largo de este primer bimestre, estas primeras ocho semanas y darles más a modo de recordatorio algunas ciertas claves, lo que es necesario para que ustedes puedan transitar sin problemas, con el mejor de los éxitos, este curso. En este primer bimestre vamos a tener cuatro unidades, ustedes tienen a disposición la guía didáctica de introducción a la comunicación y además tienen un libro base que es el que de alguna manera nos ayuda a profundizar sobre todo, esa es la función primaria de este texto, profundizar las ideas que en la guía didáctica están sintetizadas, que están resumidas para su aprendizaje. Entonces, estas dos herramientas es muy importante que ustedes las manejan, las manejen diariamente, permanentemente. Donde vamos a hablar en la unidad número uno de la naturaleza, historia de la comunicación masiva. Vamos a tratar de explorar todo ese contexto que conlleva la comunicación, para después de eso en la unidad número dos, abordar ya específicamente los elementos del proceso de comunicación. Hablaremos del emisor, del receptor, de la codificación, del mensaje, del feedback o retroalimentación, del ruido, todos estos conceptos que lo importante, y desde ahora les aconsejo, les prevengo, es que no se queden en el concepto, sino que los lleven a la aplicación cotidiana, a un programa de televisión, a una comunicación con su jefe, con su amigo, etc. En la tercera unidad vamos a hablar ya de las perspectivas y efectos de la comunicación masiva. Vamos a tratar de hacer un barrido histórico de las diferentes teorías y perspectivas que han tratado de entender y comprender y explicar la comunicación, desde edades de los años 20, 30, con la escuela de Frankfurt, pasando por la escuela de Birmingham, y a la actualidad todo lo que tiene que ver con teorías críticas, etc. Y finalmente en la unidad cuatro vamos a tener ya en sí a trabajar lo que son los medios de comunicación que tenemos a disposición actualmente, televisión, radio, prensa, revistas, internet, redes sociales, es decir, toda esta compleja ecología mediática que nos trasciende, que nos mueve y que nos acompaña durante nuestro diario caminar. Es entonces esa primera idea de lo que vamos a tener en este primer bimestre. Le recuerdo rápidamente los mecanismos que tenemos para comunicarse conmigo, en este caso como su tutor en esta, en este componente de introducción a la comunicación. Tenemos el EVA Plus, el EVA Más, como nuestra principal plataforma para acceder a la información, a los contenidos y también a los mensajes que, en este caso yo como tutor, puedo darles a ustedes. Ahí van a encontrar ustedes las actividades adicionales que tenemos en cada bimestre, que fundamentalmente son tres. El foro académico, el foro académico calificado, que en muy pocos días ya van a estar activos para ustedes. Tenemos además el chat académico calificado, hay que diferenciar este chat calificado, que en mi caso lo estoy programando alrededor de la primera o segunda semana de mayo, y donde les plantearía oportunamente el tema a trabajar. Quería enfatizar en esta diferencia entre este chat calificado y el chat permanente de tutoría que tenemos todas las semanas con ustedes, donde pueden, este no es calificado, donde ustedes pueden acceder a una hora determinada para hacer sus preguntas, sus reflexiones, plantear sus ideas, sus propuestas, de los temas que vayamos trabajando semana a semana. Entonces diferenciamos estos dos. Y tenemos cuatro cuestionarios calificados, cuatro cuestionarios de refuerzo, que están planificados para los fines de semana de la semana 1, 3, 5 y 7 de este semestre. Igual las fechas ya les he puesto a ustedes en el primer anuncio de este curso, para que estén claramente prevenidos y puedan trabajarlo con tiempo. Además tenemos el correo electrónico para que puedan mandarme todos sus mensajes, que en mi caso es esestreda.utpl.edu.es. También pueden comunicarse vía telefónica, todos los días de lunes a viernes en la mañana, estoy atento para poder resolver vía telefónica a la extensión 3872. Y igual tenemos la mensajería por medio del Eva Plus, donde pueden rápidamente dejar sus mensajes, si es que prefieren esa vía. Entonces, como ven, tenemos múltiples canales para poder estar en contacto, para que ustedes sientan que a pesar de que estamos a la distancia, están cerca, tienen en este caso el tutor que puede ayudarles. Finalmente, recomendarles que paulatinamente, que cada semana, organicen sus tiempos para revisar los contenidos. En nuestro caso, la guía didáctica es un resumen muy, muy comprimido de toda la información que tenemos. Por eso es importante que se enfoquen, sobre todo, en el texto base. Vayan sacando sus apuntes, realicen cuadros sin ópticos, saquen los conceptos que les resultan más interesantes, así como los más complejos, para que paulatinamente puedan ir absorbiendo y absorbiendo toda esa información y esos conocimientos. De lo contrario, si dejamos esto para el final, va a ser muy complicado. Entonces, la recomendación es semana a semana seguir las pautas que particularmente les iré dando, o que ustedes, de acuerdo a sus tiempos, se puedan plantear. Eso como recomendación es decirles que esto depende sobre todo de ustedes. La educación a distancia está pensada por ustedes, para ustedes, pero también desde ustedes. Ustedes son los artífices de su aprendizaje, de su conocimiento y en su planificación, en su compromiso y en su motivación está, de alguna manera, el éxito de esta materia. Yo soy un acompañante en este camino, quiero seguir aprendiendo con ustedes, así que estamos en esta ruta. Bienvenidos, muchas gracias y nos estamos encontrando en más microvideos donde abordamos específicamente las temáticas de cada una de las unidades.